Soy de Castilla y León Soy de Castilla y León No se oyen campanillas, no se oyen cascabeles Ni el trote de las bolillas entre los trigales verdes No se oyen campanillas, no se oyen cascabeles Ni el trote de las bolillas entre los trigales verdes Ya no se trillan las eras, campanillas no se oyen Porque mulas no quedaron para trillar como entonces El carro de la labranza en un rincón se quedó El trillo quedó en la sombra y el botijo se rompió No se oyen campanillas No se oyen cascabeles Ni el trote de las bolillas entre los trigales verdes El carro y el par de mulas Y el sonar de campanillas Ya no lo veremos más Por las tierras de Castilla Soy de Castilla y León Y también soy de Cantabria Esta tierras de Castilla Esta tierruca que quiero Y que la llevo en el alma Esta tierruca que quiero Y que la llevo en el alma Amén